Música 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 Tú no estás viendo lo que está pasando, con razón la tierra está temblando, las mujeres las capas están meneando, a mí me gusta la de rojo, por mí se están meando. Mueve la carrecola, dale con piqueche, tú eres la que tiene esa hoja, con la que le metes. Dale, dale, dale lo de to'jo, cuando se me pone de parda lo rompo to'jo, dale, dale, dale lo de to'jo, cuando se me pone de parda lo rompo to'jo. Yo estaba tranquilo, tú sabes, tirado, en high, volado y pan, en hamateo, se fue la luz, volvido, ahora culo en peo, y sigue en black o te vas pa' afuera, mueve el culo y te ganas lo que quieras, estos palomos son renqueaderas y nosotros metrían carteras. Pila de love, tú no ha llegado, pila de baby, tú no ha llegado, pila de tí, tú no ha llegado y tú, a ti rando. Pila de love, tú no ha llegado, pila de baby, tú no ha llegado, pila de tí, tú no ha llegado y tú, a ti rando. Yo estaba tranquilo y empecé al temblor, 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 tú, está temblando. Temblor, 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 temblor. Mati Namlo, Mati Namlo, Mati Namlo, Melo, Mati Namlo. El alsmal del criminal se ven, se siente remis, barro, cauta, come blanco. Shadow Towers, Christian Carbon, Carbon Carbon, Barber Music, Y ahora lléngale a que me amo.